Y bueno amigos de Viajando la Carta, hoy estamos nuevamente en la compañía de Orlando Gaitán. Yo quiero tocar un tema que está en este momento generando figuras y tocando sentimientos de todo el mundo, que es las demoras en el tema de las renovaciones o la expedición por primera vez de la visa americana. ¿Qué pasa? Estados Unidos a raíz como a más de uno nos golpeó por las cuestiones de la pandemia, tuvo un represamiento significativo y lógicamente se quedó todo aglomerado. Entonces ellos antes atendían, pongámosle mil y pico de personas diarias y hoy comenzaron a atender nada más después de 600, 700. Ya hoy se están dando y están agilizando y ellos han estado haciendo esfuerzos, están trabajando hasta domingos y festivos, como dice el cuento, para adelantar esas citas. Ya están inclusive en las renovaciones, ya están dando reagendamiento. Gente que teníamos programados para presentarlos en el 2025, ya se les están dando reagendamiento para el 2023, inclusive mostraron para ahora para diciembre del 2022. Yo voy a sacar visa por primera vez. ¿Cuál es el tiempo en el cual me están agendando esa cita, cuando es por primera vez? Por primera vez en este momento, oficialmente, por la embajada, las citas están en abril del 2025. Esto no quiere decir que nos tengamos que quedar hasta allá, pero como dice la embajada, hay que postularnos y ya esperar que ellos comiencen a tratar de organizar un poco más y nos van de pronto a agilizar. Primero están con el tema de las renovaciones, a eso se les están dando prelaciones, porque no era pues justo que a uno se le venciera la visa ahorita y que hagamos con un periodo de dos años para que nos la renovaran. A mí se me venció la visa antes de pandemia, me cogió todo pandemia, ¿todavía la puedo renovar o tengo que sacarla por primera vez? ¿Cuál es el margen de tiempo para que se considere renovación? Antes la embajada tenía un periodo de gracia de 24 meses para tomarla como renovación, ya ampliaron a 48 meses, quiere decir que si a usted se le venció no pasando 48 meses de haberse le vencido, entra en el campo de renovación. Eso teniendo en cuenta que muchas veces hay visas que tienen una anotación en ella, cuando tienen esa anotación, lamentablemente les toca ir a Bogotá porque hay que ir a rendir unos descargos, mientras no excedan los 48 meses, entra como renovación y se puede estar dando ahorita para el año entrante, por decir algo, las citas que las están dando ya desde diciembre en adelante. Renovación, podemos encontrar citas para 2023. Y por primera vez hasta 2025, con la posibilidad de que nos disminuya el tiempo de la embajada, conforme ellos van evacuando todo el trabajo que tienen. Hay un tema importante, hay que entender que tú eres un facilitador consultor, que nos va a asesorar en el camino de cómo obtener la visa, y que debemos de presentarnos. No eres tú quien va a dar la visa, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo, para que no quedemos con aquella sensación de que te pagué y no me dieron la visa por tu culpa. No, aquí nos prestamos una muy buena asesoría. Si nos pudieras dar un tipsito, un consejo, cuál es el perfil de una persona que sí le van a dar la visa, y qué documentos debe llevar más o menos. Es de que el que va a viajar, el turista, sea eso, turista. Que vaya a viajar porque es que va a comentar. ¿Qué tenemos que demostrarle a, por decir en este caso, a Estados Unidos? Es que me arraiga aquí al país, que me tiene aquí en el país, que yo no me voy a ir a quedar, que yo no soy un potencial migratorio. ¿Cómo demuestro? Que yo tengo mi estabilidad laboral acá, tengo mis buenos ingresos, he viajado a otros países. Una de las falencias hoy en día muchas veces es presentarse uno a la embajada americana y no tener uno ni siquiera una salida a otro país. ¿Qué ve la embajada? Pajaporte en blanco. Es muy duro darle una visa a una persona que no haya viajado a otro país antes. Dentro de esos mitos callejeros, por ponerle un título, yo he estado escuchando que hay un proyecto en el que Estados Unidos está posiblemente analizando el tema de quitarnos la visa a los colombianos. Contanos qué tan cierto es, eso es puro mito. Una de las razones que uno para poder quitar una visa de un país es el índice de inmigrantes o negaciones de visas. Donde haya un mínimo de negaciones de visas es porque no hay tanto inmigrante. Pero como lamentablemente de aquí si viajan 100 se regresan 20. Entonces, mientras no haya un índice de negación poquita a la embajada que sí realmente le dan visa a todo mundo, ahí es donde ya de pronto piensen en quitarla. Pero mientras exista todavía un índice alto, porque siempre hay un índice alto de negación para los colombianos, entonces de que la quiten ahora pronto es muy difícil. Viajando a la carta Viajando a la carta